Hola mi gente linda y hermosa de este canal, yo soy Choli García Vlogs y aquí tenemos a mis amigos y vecinos queridos, los fobys. Si eres nuevo en mi canal y es la primera vez que ves nuestros videos, te aconsejo que te suscribas y nos regales un like porque de seguro que te van a estar gustando nuestros videitos. Estuve haciendo una encuesta por mi comunidad y ganó que hicieron un video de ayuda y casualmente había llegado unos regalitos para esta hermosa familia que tenemos aquí hoy. Y bueno, por allá tenemos detrás a mi Cristal preciosa que me va a estar ayudando a traerme esas cositas que nos enviaron para ellos. Cristi, por favor. Miren que grande está la rosita preciosa, miren para allí. ¡Hola! Cristi, hola. Ya ha de un año ya. Grandísima y ya camina, ¿eh? Ya, tú caminas toda la casa. Ya, la Cristi me va a estar ayudando por aquí. A ver, ahí no te caigas, no te caigas ahí. Vamos a abrir primero esta bolsita que es la más chiquita. Bueno, como pueden ver ahí dice para la baby del popi. Para las baby, porque aquí hay para las tres hembritas. Bueno, baby es bebé, así que decir que esto es para las chiquitinas. Mira qué bonito más bonito. ¡Qué linda! ¿Qué es eso, Tuti? No, 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 no. Y aquí para las dos niñas. Miren qué chulito. ¡Este es para ella! ¡Este es para ella! Bueno, Rosita, ¿qué es la mamá y qué es la que sabe? Aunque sí, parece que sí, esta es la más grande. Esta es la más grande. Y aquella es un poco más chiquita. Miren, por ahí tiene puestos los papelitos que dicen para Rosita. Dicen Lopita para las niñas de Poppy. ¡Ah, de Poppy! Esto lo envía, bueno, ya ustedes saben, la señora que está enamorada de ustedes. Bueno, mira, por aquí les mandó, estos son chocolates. Mira, chocolates para que hagan a todos los niños. Mira. Estos son refresquitos, mira. Dentro está en una bolsita, y lo sé porque me mandó una cajita para las niñas, a mí también. ¡Qué rico! Y por aquí mandó una cosita que dice para el niño del Poppy. ¡Sí, Rafa! ¡Qué daño! Por supuesto, los niños y las niñas todos juegan los mismos juegos. Así que, pero no solo se queda ahí. Eso va con esto. Mira. Ahí puede jugar. Las carreras. La carrera. La pista. La pista de carrera. La pista de carrera. Él está ahí en el piso, pero estábela aquí, tía el trípode. Alcánzame suavecito, sin mover mucho la cámara. Pon ahí. Pon ahí. Dame acá. Mira. ¡Ay! Esto es como un tronfómero. Enseñale ahí. Enseñales ahí. Dale, ábrelo. ¡Papá! Ábrelo para que lo mueve. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Por supuesto, todos los niños juegan lo mismo porque las hembras mías les encantan las cosas también. de carrito. Claro, sí. Después le metes el dedito ahí. 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 ¡Rompe, rompe! Que ese va a romperse, ¿eh? ¡Eh! Mira el dedito. Mira. Ya, mira el dedito. ¡Eh! Mira que lindo, baby. A ver, esto viene a nuestro dedito. Ven, papá te ayude. Mira. Mira. Mira el dedito. Aquí tienes, mira. Eso es como una cosita de instrucciones. Sí, no, eso es para no para instrucciones. Unas instrucciones que tienes por ahí. ¡Qué lindo! Vamos a quitar esto de ahí, a ver, he hecho una carrera ahí. He hecho una carrera, Raiko. He hecho una carrera ahí. ¡Dale! Bueno, me imagino que empieza por allá. Por la pista ahí. ¡Quita de la vuelta! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Penoso! 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 ¡Mira, sí, mira! ¿No te gusta? ¡Penoso! ¿Eh? ¡No, pero ahora prende! Empieza para aquí, mira. ¡Dite, Cristo! ¡Coge por aquí! ¡Bien! 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 Una pista de carro. Y aquí, mira, puedes coger por aquí. Mira, era. ¡Viste! La vuelta y sigues por aquí. Bueno, Rosita, yo siempre digo que cuando a mí me le regalan a mis hijos, ya yo soy feliz. Ya, claro. Ya yo soy feliz. Ya, claro. Porque uno siempre lo que está es sufriendo porque los hijos no tienen un juguete, una cosa, una ropita, un no sé qué. Y entonces ya para mí, por lo menos para mí, cuando eso pasa, yo doy gracias infinitas. Claro, infinitas, hasta siempre, nada. Estoy agradecido. Y nada, y Popi, deciste que la gente está súper contenta por el piso. ¡Ay! Más o menos, más o menos. Más o menos, ¿cómo más o menos, chicos? ¡Ay, Dios! ¿Cómo más o menos? A ver si seguimos ahí. Sí, así mismo. Hay que seguir. A ver si seguimos ahí, ¿puedo ver si se adelanta más aquí? Poquito a poco, porque yo le estaba contando a la gente que todas las cosas son con mucho sacrificio. Claro. Y que hay que ir avanzando un poquito. Y yo siempre que estoy diciendo que tú no me quieres cobrar nunca, y entonces eso no es así. Y entonces, imagínate tú. Igual las cositas con la ayuda que tú no haces, ¿para qué? No, no, pero bueno, eso es aparte, eso es aparte. Bueno, en fin, darle esas cositas y nada, bendiciones siempre para ustedes, y que aparte de todas las cosas del canal, aprovechar para decirles que nosotros como familia, pues los queremos muchísimo a ellos. Y gracias, y gracias mi querida Abba, un besito para tu esposo, y nada. Muchas gracias, estoy agradecida. Mientras que me ayudan mis hijos, estoy feliz. Casi, mi querida. Le doy, le agradezco a todos ustedes. Y nada, mi gente linda, aquí como siempre, intentando ayudar en lo que se puede, y agradecida con ustedes por todas las cosas que siempre hacen por nosotros. Un besito, y nos vemos en un próximo video, mi gente. Chao. Un besito, y nos vemos en un próximo video. Mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Yo quiero conocer, amigos de aquí y de allá, todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos... ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!